Después de unos días de que Barcode decidiera dejar Beyond Cloud, ya no va a renovar el contrato con ellos, ya nada más está en el proceso de salirse oficialmente, pues se ha especulado mucho respecto a lo que va a pasar en el futuro con él, ¿no? Y mucha gente pues se ha alborotado todavía más porque en un evento reciente se vio pues nuevamente el Jeff Barcode, amigos, así es. Para toda esa gente romántica, para toda la gente que le gusta flagelarse, ahí estuvieron stalkeando ahí todo lo que pasó entre Jeff y Barcode y estuvieron ahí tomándose fotitos y todo muy lindo, todo muy padre y mucha gente piensa que Barcode se va a ir con Jeff, ¿no? Porque recordemos que Jeff Sator fue uno de los primeros que se fue de Beyond Cloud desde 2022, sí, al principio de 2023 y pues fundó su propia empresa y ya él está por independiente, ¿no? La gente que piensa que por él estar independiente, por tener su propia empresa, Barcode va a poder tener cabida ahí y la verdad es que no lo veo descabellado, ¿eh? O sea, es una posibilidad importante, pero tampoco yo no me ilusionaría mucho, amigos, porque definitivamente lo que la gente quiere es pues la estabilidad y el regreso oficial de Jeff Barcode, ¿no? Porque ellos nunca han tenido un spin-off oficial, nunca han tenido algo bien, nunca ha salido realmente nada fuerte de ellos respecto a temas Boys Love y pues la gente lo que quisiera es eso, ¿no? Que se prolongue más la pareja, que tengan más protagónicos y no sé qué y ahí es cuando les vuelvo a repetir, yo no me ilusionaría tanto, amigos, yo no me ilusionaría tanto porque la realidad es que esa pareja nunca fructífero del todo y luego les voy a explicar en un video por qué, o sea, detalladamente por qué esa pareja podríamos decir que fue un fracaso, muy entre comillas, pero pues sí, o sea, como que no tiene mucho futuro y sobre todo a estas alturas del partido en donde Jeff está por su lado, está tomando caminos diferentes y no creo que Barcode, si es que tiene intereses en estar en el Boys Love, ya también dependerá de él pero no creo que sea lo ideal que Barcode se mantenga atado a Jeff si él quiere mantener una pareja porque Jeff no va a tener tiempo para él, como lo ha estado dejando ver todos estos años Definitivamente seguimos al pendiente de qué es lo que pueda pasar con Barcode yo creo que mucha gente está esperando a ver qué puede suceder con él, a ver si va a tener un protagónico o si definitivamente nos va a dejar o a ver qué sucede, amigos, estamos 100% al pendiente y pues díganme qué tanto ustedes confían o creen que puede regresar el Jeff Barcode oficialmente